Tres hombres y una mujer muertos, dos heridos y una mujer secuestrada, fue el saldo de un atentado a balazos perpetrado por sicarios al parecer ligados al narcotráfico. Registrado en un bar ubicado en el municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato en México. Los hechos se registraron, en el bar Las Muñecas, ubicado sobre la avenida Francisco Juárez esquina con Torres Landa en el municipio de Celaya, uno de los lugares que forma parte del llamado Triángulo del Huachicol. Según testigos, un grupo armado irrumpió y abrió fuego contra clientes y empleados, además de privar de la libertad a una mujer, para después darse a la fuga sin dejar rastro alguno. Al lugar se trasladaron agentes de los cuerpos de seguridad pública y paramédicos, quienes confirmaron en el sitio la muerte de tres hombres y una mujer, mientras que otras dos personas que estaban heridas. Fueron trasladadas a un hospital cercano. Se desconoce el móvil del crimen pero tiene el sello del crimen organizado. Hasta el momento se desconocen las identidades de las víctimas mortales, de la secuestrada y de los heridos, o al menos las autoridades no se han pronunciado al respecto. Recordemos que en Guanajuato, la violencia está a la orden del día pues José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder huachicolero del cártel de Santa Rosa de Lima, CSRL, y el mencho o el señor de los gallos o el gallero líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se pelean la zona donde se ubica el llamado triángulo del huachicol que se conforma por los municipios de Salamanca, Apaseo el Grande, León, Irapuato y Celaya, aunque la violencia se ha extendido a otros lugares. Más información en el blog del narco punto com.